Me preguntan si me gustan los modernos, me preguntan si me gustan los seus cantos, no comprenden que me gustan muy tus ritmos, rock and roll, bachata, un traje, bailo tanto, que sabe así un té o que a mí me gusta, que sabe las cosas que puedo sentir. Y por eso siempre, cuando me preguntan, a todas y a todas, yo le digo así. Que canten los netos o los seus ritmos, que canten los netos o los bailiños, porque teñen o ritmo nas pernas, porque sabe invitarme as penas. Que canten los netos, por moitas cosas, o flow que llevo tan que teñen a andar, que cantando, sorrindo, bailando, yo digo ven alto, que canten los netos, que cantando, sorrindo, bailando, yo digo ven alto, que canten los netos. Cando nos cantamos, no me sobró os netos, para todos os que escoiten nos cantamos, e si a xente quiere seguirnos o ritmo, rock and roll, bachata, un trap, nos llevo tamo, que say va a xente o que a los nos gusta, que canto nos mola cantar, e os de aquí. Eso es. E por eso siempre, que nos pida pili, a todos y a todas cantamos así. ¿Y ahí cómo cantamos? ¿Cómo es? Vámonos. Cantamos os netos, que tebo ritmo, cantamos os netos, o los bailiños, porque temos o ritmo en las pernas, porque a música acaba coas penas. Cantamos os netos, por moitas cosas, o flow que nos temos, porque estamos guay. E cantando, sorrindo, bailando, decimos ven alto, cantamos os netos. E cantando, sorrindo, bailando, decimos ven alto, porque cantamos os netos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Benvidos a una nova xornada da Liga dos Cantantes Extraordinarios, desta terceira edición. Comezamos con tres grandes artistas. Ahí estaba Pili Pampín, que prometeu a xornada anterior, que iba a vir renovada, e o vina, como a sempre, elegante. Lucia, ¿a ti cómo viste esa cosa? A mí me encantó, me sorprendieron me moitísimos monorios, de verdad. Oye, parabéns. A ti este ano no sé lo que te pasa, miña niña Pero, de verdad, ¿eh? ¿Cómo estuveron ben? ¿Ese vestuario para cantar un paso doble parece chino? Que falta de respeto. Mantiveron a su esencia, o su flow, meteronse en el papel, o el más bonito es que estuveron duas generaciones unidas por la música. Falou, Lucia, falou ben. Falou ben. A ver, Lito, ti como renovador da verbena galega, esto de paso doble en xiruca, ese pantalón corto, ¿qué te da ver? A ver, ahí yo quedo un poco de Pili. Dixo que iba a cambiar, levamos en tensión desde la semana pasada, esta cambiada. ¿Podrías que llevo tal a canción esa? No cambia, no cambia, no... Porque la verdad que no cambiate nada. As cousas vos has esperado. Sí, no sé qué creiades, o mejor fojos de artificio, lucería, todo, retoques. Nada ha deixado una vez. Y desquedar que a boca aberta. Porque vos, sempre se fai esperar. Eu xa teño o corpo de baile preparado, o vestuario, peluquería, maquillaxe, todo, todo, que desquedar... Pues bueno, ahí deixamos, ahí deixamos. Vaya a ver una... ¿Qué pasó, Pepe? Está desfalando ahí. No cambio de Pili, e eu, pues hoxe aquí en Navarra, creo que teño a fonte máis fidedigna que nos pode dar información. Que chuso, seu marido, un aplauso para él, que está aquí confesándome... Bueno, que non sei nada. Eu sei que é un secreto a voces, pero non sei nada. Vamos a ver, chuse, que aquí leva. Pili dándonos unha semana a matraca, co cambio de hijo eu, vos que dormí de xunto, sin da que sean camas separadas, oi, pues, ¿saberedes algo? O sea, no ti non lle biches nada raro na casa... Cando dormimos non falamos nada. Bueno, xa, normal, cando dorme como 8 roncará, pero ti non lle no taches nada, foi a perruquería, mercou vestiario novo... Eso fai normalmente fai d'outros días. ¿Qué pode? Sí, o que te veixo é que non queres falar. Mira, pa que te soltes un pouquinho, d'aquí do material que teño, invito-te on dos por un. ¿Qué queres? Un chupito de astrofaneca, de queres un Pfizer cola, un jacin y gretel, ¿qué te ponho? A mí, dame un moderna, porque as mestres dan resac. No, para, un... Ah, pa, non me estarás dando un a pista, o, mellor, porque, claro, si levas ti 20 anos escoitando a Pantoja no coche, non será que ahora Pili se lanzará a facer baladas de Scorpions? Esperemos que sí, a ver si chegamos a época que me toca a mí escoitar algo buco. Sí, e volves a deixarlo pelo largo. Tambén. Sí, pues... Pues eso interesa. No sé si irá por ahí a Couse, Paco, a ver si me conta más, ¿vale? Claro que sí, pues... ¿Qué le dirías a Pili? A ver, Piliño, yo recomendaba, va a modernizar-te un poquito, o mejor un tatuaje así en un brazo, un tigre, una de moncilla, un león... Una clave de sol, que yo prometí a la filla mayor. Bueno, pues mira, por algo se empieza así. Sí, pero tengo que buscar lo día más antes. Y a cresta esta de tochos, así, una cresta con tochos. Por favor, Piliño. Ah, como a que puxetes y la primera liga dos cantantes. Bueno, eso animo. Bueno, ni tan mal vaya cosa. Sí, 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 ahí animo. Dani, d'acordo que miña colega Lucía Pérez ten razón, como siempre, encima de este año y darlo todo, yo voy a dar un sete esta noche, Dani. Muchísimas gracias, capilla. Temos siete de vos, oito de pa... Fode pu! Fode pu! ¿Y eso qué es? Fode pu! Este, ¿qué veu? Sí, sí, sí. ¿Qué bicha? Fode pu! Por ahí. No, no, este... Fode... pu! Deixáislo fácil, Pili. Valle. La sostenido! Taca, va conmigo. Doce, trece, catorce, quince... ¡Ojalos! Quintas a seis. A ver, ¿quién supera esto? De Pili. Magnífica interpretación de este tema que Augusto Elguero fixo para Carmen Sevilla. E non triunfou. Cantona tamén, Rafael, e non triunfou hasta que chegou a más de Nino Bravo e foi éxito total. Madre mía. A mí, cal... A mí, lo sabíais, ¿no? No. ¿Qué vamos a saber vos? A interpretación estuvo moi correta, ben, no estaba se hecho un poquillo nervioso al principio, pero foche sin crecento. E esta noche te voy a dar un oito. Oito, de Pili. E les calen saber todo. Oito, que te follan nerviosa, ¿qué es? Que decir que ao salió o escenario entras unha adrenalina que bordaxe la tía, bordaxe la canción. Ademais, o que máis me gustou de ti esta noite foi que lle deixes a tua propia personalidade. Cantaxe la tua maneira, e iso foi o que máis me gustou. É o outro nome esta noite para ti, Rita. Novedos a vos. Ráfaga. Ráfaga. Que lle mandou a un médico que fa l'artritic. Paquet de les mans, vale. Todo dia están se me intercontin. Se no moi, tampoc, bueno, eh, un Cristi. Eh? Porque me ven que no me pueden llegar al meu nivel, eh. Tenen moita enveixa de que... Eles tamén queren un gran cambio, creo, ¿no? O a falta lle fai. Pero mira, eu non lle fago moito caso hasta o final do programa que xe verán, van quedar caboca abertos. Bueno, 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 bueno. Ahora sí, ahora o que vamos a comentar a xente de casa que o gran cambio agora vai a ser de Paco Lodeiro e delito panorama. A ti que opinas, Pili, deste movimento, desta xente? Porque o que teñen ahí atrás é un gran cambio. Sí, mira que son campeón. Xe envidia furatinha. Que xe cambiare van eses dous a cambiar, anda o anda. Bueno, sin máis... A ver, vamos a ver que fan. A ver que fan, oh. Que maneida de dar a nota, meu pobre. Ai, 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 ai. Xe non sabeu de xe o que facer pa pintar o ridículo aquí encima? Ai, Pili. Xe pa todos, xe pa todos. Pero que traía esto de novedades. Esta canción xe me ponía a meu ame no coche cando y ahora mormozo. Vamos a ver, aquí trata-se de facer a música que gustó a toda esa edad. Exactamente. Sí. É, no me mirad xe bem, o look. Xe está cambiarse, non o teo. A ver, cajo el xe un apalom ahí. Sí. Oh... Pero, a ver, ti no te has cambiado. Xe estou aquí. A ti poñen xe un par, xe no olle pa les collas, xa. Exactamente. Todo chupa. Bueno, estamos xe poniendo... Estamos xe poniendo difícil, eh? No, sí, vader, vou puñer, vader. Estamos xe poniendo difícil, eh? Vamos caer uns dentes ao xan, dijo voleo cando me vexades. Era a mi época de jugador. Ah, moi ben. Ahora xoga nesta liga. Exactamente. Ahora xogas nesta liga. Espera, despois de esta transición de Pili, é o que puedo decir? Nada, falou Pili, falou Ben. Eh, podo recalcar otra vez que este programa, eh, non estamos buscando o cantante que millor cante, porque todos os que estados aquí cantados estupendamente ben. Estamos buscando cantante extraordinario. Eh, a mi encantó, me ademais, como fixo antes, Rita, ti deixes ya tu propia personalidad a esta vida de rico de Camilo, e os avós vamos xa dar tamén nove puntos esta noite. Nove puntos... Atención... Paco, perdona un momentinho, unha conseñe moi rápida, home. A ver, rápida, pero rápida, eh? Sí, como hoxe vamos a ver o gran cambio de Pili Pampín, eu supoño que o cambio vai a ser permanente, non Pili, pero no me refiero a Pili... Permanente que... No, 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 que vai a ser unha nova Pili Pampín dende hoxe xa pa sempre. A sempre. Sí. Entón, que decir, eu, para refrescar ya memoria aos espectadores, fixen unha pequena escolma, non? Do que é a bella, a bellísima Pili Pampín, non en idades, senón bella con B, porque xa era xa... Ah, xa tío, lo que vi. Pero, e antigamente, entón, vamos a ver unhas imaxes para recordar como era Pili Pampín. Hola! Vamos, mira que ve. Mira que ve. Esto é Pili Pampín cando nació, que Pili Pampín cando nació xa tiña 20 anos, aí a vemos, no? Debe de ser, pois, unha das súas primeiras portadas. Vamos a ver a seguinte imaxe. Mira, mira, por favor. Ese rizo americano como das toallas que compramos en Portugal. Que maravilla. Elegancia en el vestir, fantasía en el pelo, verdad? Pois a mi gustaba moito ese peiteado. Claro que sí, sí, sí. A fantasía legua nas orellas, que te do peinao. É verdad, vamos, outra máis, por exemplo. Voy a decir novela, eh. Mira, bueno, esta xa é máis da agora, non? Un pouquinho, non? Sí, pero pelo, digamos, así máis caoba. Sí, 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 ten un color violín, que lle chamamos agora. Caoba na cetilla é unha tamén. Xa era unha Pili máis comedida. Sí. Vamos a ver a seguinte. Mira, bueno, aquí que fantasía, non? Ese color turquesa que vai a xogo que explica as portas do Plató Mil. Sí. Como podemos ver. Xa é un rubio, un pouquinho un loiro, non? Tira máis o que é a mecha californiana. Sí. Vemos a seguinte. Mira, mira, aquí tamén... Aquí un xilo se chamais casual. O que se ven chamando casual. Un conxunto dúas pezas, non? En branco, branco e azul. Simbolizando, entendemos, que é a bandeira galega. Porque ela sempre leva moi a gala. O que é a bandeira, a nosa Galicia, a nosa Terra Meiga, verdade? E aí vamos xa con un degradado, corte de pelo degradado, tamén se levaba moito. Un pouquinho quitando máis corte dun lado que do outro. Vemos xe por un lado a orella, por outro, non? E, bueno, realmente, maravillosa as evolucións de Pili Pampín. Non sei como será a Pili que veremos hoxe, pero sí que é maravillosa. Quen creo que sí que ten información é o club de fans de Pili Pampín, que está conos esta noite. Bueno, ademais vou falar con elas. Atención, porque temos aí a María e a Ana. Que tal, como estades? Buenas noches. Vides tamén moi combinadiñas. Claro. De todas estas Pili, que vimos qual foi o que máis vos gustou? A mellor, o pelo de cor, o pelo de cor vermelho. De cor vermelho. E para ti tamén, hai unanimidade. Pelí rojo caoba, sí. Muy ben. E que esperades, tedes algún dato de como vai ser esta nova novísima Pili? Non moito, sí. Están todo en secreto. Sí. O sea, que vos tamén estades expectantes. Hay que esperar, sí. Bueno, moi ben. Pois sabes, Pili, temos pendente a toda Galicia, entre elas tamén de maneira especial, ao teu clube de fans. Claro que sí. Que te mandamos un forte aplauso por todo o agarimo que lle dan. A reina da canción galega. Bravo! Ahí está, Pili, ves? Está emocionada. De esa Pili emocionada. Que Pili. Que a coña está antes do cambio, eh? Sí, sí, sí. Va ser a primera vez que pisa a liga dos cantantes extraordinarios, ni nervios ni nada. Xapó, nena. Enhoraboa. Eso dos nervios? No, no, no. Se lo ha dado. Veu, de verdad. Estou emocionada. Ves, mira, eh? Chegou de alma. Chegou de alma. Chegou de alma. Pues continuamos. Pero... ¿Qué le fizeste a Pili? Oh. De línea. De línea, ¿qué pasó? Eh. ¿Cómo voto de menos de las festas, neno? Ay... Ay, mi madre. Voto de menos de las festas, canciones de los amores. Todo eso es que... Entramos a causa. ¿Quién dijo? Como una ola, tu amor, llego a mi vida. Como una ola de fuerza desmedida. De espuma blanca y rumores de caracola. Como una ola. ¡Olé! ¡Olé! Pili, os pai vamos a dar 10 puntos. Miña, el año pasado es la alegría de la Liga de los Cantantes. Este año volves con esa misma alegría que te caracteriza. Quiero decirte que cantar y bailar al mismo tiempo es muy complicado, porque faltan a veces folgos. Pero ti rematatxela estupendamente bien con esa alegría que te caracteriza, como decía antes. Un oito también dos a vos. Gracias, Pili. Pili, Pili, Pili. ¡Pili, Pili, Pili! ¡Pili, Pili, Pili! ¡Chegó el momento! ¡O teo gran cambio! Ya iba siendo hora. ¡Por fin! Para que querede estén de esa ansia. Sí, para que querede estén de esa ansia. Pequino, mira, veño dentro de un minutinho. Nada, voy a transformar el tenderme. Y mientras estás al que quede... Vale, vale, no te preocupes. Vale, vale, vale. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ten cuidado, eh, Pili, ten cuidado. Necesitas algo, Pili. No, nada, nada. Voy a preguntar a ti algo de Pili Pampín. Mira, de Pili. ¡Es cierto que o pai de Pili pasó... ¡Ay, mira, Pili! ¡Que deía asustado! ¡Es cierto que... ¡Entonces esto va a ser un tercero cambio! ¡Es cierto que o pai de Pili Pampín pasó horas buscándola por una discoteca! ¿Verdadero o falso? Yo estoy con Peque. Por primero estamos de acuerdo. ¡Falso! ¡Falso! ¡Pues es verdadero! ¡Es verdadero! ¡Cómo engañan! ¡Cómo engañan! ¡Paco! A ver si sale Pili o no sale Pili. Estaremos horas buscando por él o saldrá xa. Bueno, no sé, estamos impactados. De calquera manera, é un momento de coñecer a un dos artífices da transformación de Pili Pampín, que é o autor da canción que hoxe vai a poñer sobre enriba deste escenario Pili Pampín, e que non é outro, que é o autor tamén eurovisivo, se temos un programa moi eurovisivo, Samuel Bujía. Hola, hola. Buas noites. Gracias. ¿Cómo foi esto de transformar a Pili? Contanos. Pois a verdade é que eu non esperaba que se liase esta, porque eu non quería cambiarla. Ela é perfecta como é. Oh, que bonito. Que é certo, que ten unha voz que para mí é increíble, eu creo que defende a canción moi ben. Eu xa ofrecín unha canción, con toda a humildade, unha canción para este verán. Ela dixo que sí, eu casi me da algo cando me dixo que sí. E a verdade é que imos para adiante con ela. E esa maridase cun DJ, Pili Pampín DJ. Claro, claro. Que eu traballo con DJ Federato nas canciones, porque eu son moi clásico. Entón, necesito que DJ Federato fagas canciones un pouco máis modernas. Ah. Entón, estamos facendo un bo traballo. Eu penso estes últimos meses, e a verdade é que eu creo que a xente lhe está gustando. Esperemos que a todos aquí tamén lhes guste esta canción do verán de Pili. Pois agardemos que así se xa. Hai moita emoción neste programa, hai moitas canción extraordinarias, hai grandes intérpretes, pero este é un fito da historia da música, protagonizada por 4. Sí, sí. Porque ademais de Pili está o coro de grandes acompañantes, que son os bailarís, que son César Romero, por favor, pasade a parte de atrás do escenario, Lito Garrido e Ángel Sevilla. Pasade a ocupar as vosa exposición. Sí, sí. Non te mentires, Lito. Pasa por aí. Sí, sí. No, no, no. Ibas a ser partícipe deste tema. Sí, señor. Pasa para atrás. Temos atención a nova novísima, a remodelada Pili Pampín. Estreamos tema. Empezan o nova era. Pili Pampín e Oserra Paces. Y preguntas, se sei que pasará, eu sempre respondo lo que teña que pasar. A miña esperanza, e que sairemos, ven, y dan tempos para festas, volveremos cantar. Llegan los días de verdad, viendo palos junto a mi, hermoso sol, hermoso mar, muertos temas por vivir. Que, heredicia, si tu se estás aquí, baila conmigo, en los adenos, volverán. Sinto ritmo, que te empurra a bailar, con todo que tenga, con todo que tenga alicia, donde me llor vas a estar. Llegan los días de verdad, vengo palos junto a mi, hermoso sol, hermoso mar, y hermoso sol, hermoso sol, hermoso sol, hermoso sol. Llegan los días de verdad, llegan los días de verdad, vengo palos junto a mi, hermoso sol, hermoso mar, muertos temas por vivir. Que, hermoso sol de Qué, hermosa sol de ar la misma. Adocación. Su salida. Mi amor. ¡Pili! 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 ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Qué me decides? ¿Qué me decides? Moncula. Pero bueno. Esto solo hace falta que metas ahora en plataformas digitales y se quedamos parros de todo. Mira, a mí que me daré a tener apuntado en una libreta todas las que me dijisteis y a mí que se hicisteis ahora todas de golpe. ¡Salvaste que no lo teño! De verdad, esto es una maravilla, ¿eh? ¿Cómo disfrutamos? Lo que aprendemos de ti, parabéns. ¡Viva a nosa Pili y Pampita! ¡Sí, señor! Bueno, ocupad las vosa exposición. Vimos a acompañar este remexido porque hay que decir que esa chupa se me aprestarás un día Pili. Esta chupa se ha... Voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa. Estaba todo el mundo poniendo acenos de decir mira que ven esta Pili con esta otra punta. Mira, no, no, mira, para la grada... Es que con el pelo recogido pocas veces te lo eches así. Tens que poner el pelo... ¿Qué le haces bien? ¿Qué le haces bien? El pelo recogido. Ah, una cosa así loca. ¡Flavia, Ximena, son mamá! ¡Vamos arriba! ¡Eh! 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 ¡Cantamos! ¡Ven de a casa también! ¡Eh! 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 ¡Hmm! ¡Eh! ¡Ah!